No se ría tanto, señora Montero, que usted parece la perejil de todas las alzas de la corrupción. Señor Marlaska, no nos cuente cuentos. Deje usted de triturar la inteligencia de los españoles. Usted ha premiado a ese comandante con un sueldazo de 18.000 euros por 14 pagas para taparle la boca. No venga usted aquí a hablarnos de las mascarillas. Usted no quiso comprar material hasta que no recibió instrucciones del señor Avalós y del señor Coldo para comprar material y mascarillas a toda la trama de corrupción. No se ría tanto, señora Montero, que usted parece la perejil de todas las alzas de la corrupción. Cinco ministerios, incluido el de la señora Montero. Dos comunidades autónomas, incluida la de la señora Armengol. Y ahora también hasta el delegado de la Junta de Andalucía. Eso es lo que usted ha montado y lo que usted ha intentado tapar. Por cierto, ya ha encontrado usted el teléfono del Tito Berni.